Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad He sentido la salida, exhausta de vacivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños se ve tan mona, dime quien te hizo daño Varte tan sola, quien quiso utilizarte y robarte toda Corazón indocente de tu mala hora ¡Electrolantido! ¡Ay, ay, ay!